¿Qué tal? Muy buenos días, ya son las 7.51 minutos, que no se les haga tarde y no olviden salir bastante abrigados. Y es que tenemos, como vemos en la imagen de las condiciones actuales, tenemos solamente 7 grados en la estación de la Minerva. En el aeropuerto es entre 3 y 4 grados menos. Esta mañana marca 4 grados centígrados solamente y en la periferia también. Es muy frío, así que hay que tomar precauciones. En la imagen de satélite vemos una república bastante limpia, bajo potencial de lluvia. Sin embargo, esta masa de aire frío que impulsa el sistema frontal número 18 estará ocasionando bajas temperaturas, como vemos en los mapas de pronóstico, libres de precipitación, sobre todo aquí en el occidente del país, para Aguascalientes, León de Morelia, así como aquí en el estado de Jalisco. Tardes soleadas y las temperaturas por la mañana bastante frías, como vemos aquí en el estado de Jalisco. Para Colotlán la mínima esta mañana es de solamente 1 grado, mañana amanecen con 2, alcanzando esta tarde 23 como máxima, Lagos de Moreno 21 y en Ciudad Guzmán la mínima es de 5 grados. Para Puerto Vallarta y toda la región de la costa continúa el cielo despejado y las máximas bastante agradables entre los 30 y los 31 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde esperamos alcanzar una temperatura máxima que se queda en los 23. Por la noche desciende a los 9, es una noche muy fría, así que hay que continuar extremando precauciones tanto por la noche así como por la mañana. Vemos los próximos días, estaremos amaneciendo entre los 7 y los 8, las máximas de 24 y 25 grados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, disfruten este fin de semana y yo los espero el día en un descontado de la información del estado del tiempo.